Converso con doña Magda Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Gabriela. Para la Facultad de Educación siempre es un gusto compartir con ustedes. En el contexto del especial que trabaja la Oficina de Divulgación e Información de esta universidad, sobre calidad de la educación, nos interesa entender dentro de la maraña, dentro de la problemática que representa la educación primaria, secundaria y universitaria en Costa Rica, ¿cuál es el hilo que usted considera que hay que empezar a jalar para poder desenredar el problema? Desde la Facultad de Educación, Gabriela, tenemos una posición muy clara. Particularmente le estamos apostando a la calidad de formación de los formadores. Como ustedes sabrán, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica se compone de cinco escuelas y un instituto. Todas las cinco escuelas y el instituto abocados entonces a qué? Bueno, a hacer investigaciones de calidad para resolver los problemas de la educación. Tenemos el personal docente que se ha formado dentro y fuera del país para poder enfrentar estos nuevos retos y desafíos que la sociedad nos impone. Y particularmente estos retos y desafíos que nos ha dejado estos dos años y un poquito más de pandemia. Cuando decimos que le apostamos a la calidad de formación, estamos apostándole también a los procesos de acreditación y certificación de las carreras. Esto nos ha permitido no solamente auto evaluarnos o auto revisarnos, sino también a implementar los planes de mejora para poder convertir esas debilidades en las fortalezas de la calidad de la formación que ofrece la Facultad de Educación. Es para nosotros siempre un gran orgullo decir que una buena cantidad de carreras que imparte la Facultad de Educación están acreditadas. ¿Eso qué significa? Bueno, que nuestros graduados tienen de por sí ya un plus sobre sus posibilidades de competir o de adquirir una plaza en nuestro principal empleador, que es el Ministerio de Educación Pública. Esas revisiones o esas auto evaluaciones que hacemos en estos procesos de acreditación o reacreditación también de algunas de las carreras implica entonces revisar las mallas curriculares. Significa actualizar contenidos, actualizar bibliografías, significa actualizar también las prácticas docentes, significa también renovar los recursos didácticos con los que contamos, significa también contar con infraestructura, los ambientes de aprendizaje adecuados, significa también... Para poner en dimensión, perdón, doña Magda, estamos hablando de calidad docente del 100% de los docentes en primaria y secundaria que ofrecen este servicio de educación en el país. De esa cantidad, de ese total, estamos hablando de que solo el 30, 40% son personas graduadas de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo llevar la calidad al resto de esos docentes? Ese es un gran reto que tenemos, Gabriela, y además es un desafío que nos plantea la educación. Para nadie es un secreto que la mayoría de los graduados en las carreras de educación vienen de las universidades privadas. Entonces, pienso que una de las estrategias que debemos de implementar, no solamente la Universidad de Costa Rica, el CONARE, todas las universidades públicas estatales, el SINAES, que es la agencia, digamos, que hace esos procesos de acreditación, el Ministerio de Educación Pública, el Consejo Superior de Educación, todas las entidades, el CONESUP, por ejemplo, que es el Consejo Superior de Universidades Privadas, creo que todos nos tenemos que sentar a dialogar y buscar las mejores estrategias para poder abordar el problema de la brecha educativa. Una brecha que no solamente afecta a primaria y secundaria, como usted bien lo decía al principio, sino también que de alguna manera a la universidad. Cuando nuestros estudiantes ingresan, los de primer ingreso, bueno, ¿cuáles son esas debilidades? ¿Qué tenemos que fortalecer a esos estudiantes? Habilidades de lógica matemática, habilidades de comprensión lectora, habilidades para la vida, por ejemplo. Y la Facultad de Educación, de alguna manera, ha levantado su mano y ha dicho, aquí estamos. Y hemos implementado algunas iniciativas. Mi segunda pregunta, en ese sentido, ¿cuál es el problema? Tenemos muchos diagnósticos, el Estado de la Educación ha sacado muchos diagnósticos, la Universidad de Costa Rica ha aportado también con muchos diagnósticos, pero el problema de fondo en la calidad de la educación costarricense es ¿cuál? ¿Los estudiantes no saben leer, no saben pensar, no saben escribir? Aquí, esa es una pregunta, Gabriela, sumamente interesante y la respuesta podría tener múltiples, digamos, hay múltiples respuestas para la problemática. Podríamos abordarla en el sentido de que podríamos pensar que el problema central de la educación no es solamente llenar a nuestros estudiantes de contenidos, no es esa carrera por cumplir el programa y llenar al estudiante de conocimientos y conocimientos. Sí son importantes, los conocimientos son muy importantes, porque tenemos que saber sumar, tenemos que saber restar, tenemos que reconocer las letras, tenemos que saber leer, pero más allá de esa cantidad de conocimientos o de contenidos en los programas, necesitamos desarrollar en el estudiante las habilidades necesarias para que se desenvuelva en la vida, en su vida laboral, en su vida cotidiana, en su vida en comunidad. Y eso es el gran esfuerzo que tenemos que hacer como facultad, desarrollar en los estudiantes, en los formadores de formadores, que es nuestra gran responsabilidad, esas habilidades para la vida, para que luego sean efectos multiplicadores en sus aulas, en sus centros educativos. Este desarrollo de habilidades para la vida no lo podemos hacer solos, Gabriela. La Universidad de Costa Rica no es un entailado. La Universidad de Costa Rica es parte de un sistema y de un encadenamiento de la educación, donde necesitamos, donde requerimos de otros actores, el Ministerio de Educación, el Consejo Superior, el SINAES y muchas otras entidades e instituciones vinculadas a la educación. Efectivamente, usted lo ha dicho, ya las causas del problema están identificadas en la cantidad de informes y resultados que tenemos. Creo que ahora el paso a seguir es cómo, con qué, con quiénes vamos a poder implementar esa hoja de ruta que tenemos para poder empezar a afrontar esos problemas que tenemos de la educación. A los cientos de miles de estudiantes que están inmersos hoy en el sistema educativo, que se saben parte de una problemática y reconocen esas carencias, ¿cuál es un mensaje de esperanza para ellos? Desde la Facultad de Educación, como te decía, Gabriela, estamos haciendo muchos esfuerzos. Esfuerzos a nivel de proyectos, no solamente proyectos de investigación, proyectos a nivel de innovación docente, con el Departamento de Docencia Universitaria, con el Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, con proyectos de acción social. Y uno de los proyectos que para nosotros creo que ha sido exitoso ha sido el proyecto transición a la vida universitaria. Ahí es donde le podemos decir al estudiante, no todo es malo o no todo está resuelto. Al contrario, le estamos abriendo las posibilidades de que a través de una formación académica, a través de una carrera universitaria, podemos hacer movilidad social. Creo que la respuesta a muchos de nuestros problemas es que las personas, la sociedad en general, tenga acceso a la educación. Esto es movilidad social. Y la Universidad de Costa Rica, como universidad pública estatal, tiene esa gran responsabilidad y ese gran deber con la sociedad. Poderle dar esa posibilidad a que las personas accedan a la educación superior. Muchísimas gracias. Doña Magda Sandi Sandi nos acompañó en este espacio, invitándolos a revisar el especial. Un esfuerzo de mucha esperanza de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.